Buenas, Runners. Hace una semana salimos a reconocer el nuevo trazado de la Cursa Nike Boonverse 2015. Queremos compartir con vosotros nuestro análisis de ella. Como sabéis, la Cursa es el próximo 12 de junio, a diferencia de los años anteriores, la prueba se disputará de noche. Diferente punto de salida y llegada, a priori parece más rápida, pero no te confíes, no será nada fácil. Estamos en Plaza España, tomaremos la avenida Paralelo, un tramo de más de 2 km con desnivel favorable en descenso hacia la Plaza de las Drasanas, lugar donde cumplimos nuestro primer cuarto de carrera. Al superar Plaza de las Drasanas llegaremos a una zona de dificultad intermedia, es bueno mantener un ritmo cómodo. Lo haremos por Passeig Josep Carne, después Passeig Clom. A partir del kilómetro 3 tendremos una subida hasta llegar al borde de la parte de la sultadilla, justo en el Passeig de Isabel Sabona. Subiremos por Passeig Picasso para girar por la vinguda Passeig Picasso para girar por la vinguda Passeig Picasso para girar por la vinguda Passeig Picasso. Passeig Picasso para girar por la vinguda Passeig Picasso para girar por la vinguda Passeig Picasso. Passeig Picasso para girar por la vinguda Passeig Picasso. Iniciamos el tramo más complicado de la carrera. Tras descender unos metros por la calle Sardeña donde cumpliremos los primeros 5 kilómetros, giraremos en la vinguda Icaria para comenzar una subida por el carrera de Marina. Significa fuerzas, porque tras ella deberemos tomar la vinguda Meridiana. Giraremos en el carrera de Bolivia con un leve descenso y continuamos con la pendiente de la calle Badajoz que nos dejará muy cerca de la Plaza de las Glorias para iniciar la vinguda Diagonal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en el tramo final de la carrera. Tenemos 2 kilómetros de recorrido en la vinguda Diagonal y una última curva para tomar la calle Selva de Mar. Es el momento de tirar de fuerzas e intentar rascarle el mayor tiempo al crono. ¡Gracias! Esperamos que os haya servido de ayuda a este análisis. Recordad que tendréis el video de la carrera el mismo día de esta. Un saludo, nos vemos en la carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!